27 minutos de las 11 damos la bienvenida al querido duque de Areguá, Mario Luis Peña Ferrario. ¿Cómo te va, Che? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo saludas a la audiencia? ¡Qué bien se te ve, Mario! Y es producto de la disciplina. Producto de la disciplina. Y de la ciencia médica, ¿verdad? Ah, sí. Producto de la disciplina. Bueno, te quería comentar, no sé si sabes, pero relevaron a Magnolia. Bueno, eso es un cambio de baraja que siempre hacen los muchachos. ¿Qué cosa? Cambio de baraja, se cambian la baraja. ¿Qué quiere decir eso? Sí, pero no, no. ¿Más de 100 palos ahí? Y sí, bueno, pero Lichi metió en Petropa en el último año más de 50 personas de vuelta con sueldos que van desde 4 millones a 31 millones de guaraníos. ¿Lichi? Sí. Ah, metió más de 70 funcionarios. Sí, entre 50 y 70, no sé exactamente, pero mínimo 50. Ah, mínimo. Sí, con sueldos de 4 millones el mínimo y el máximo 31 millones de guaraníos. ¿Cómo gana esta gente ahí, Che, en los puestos públicos? Y bueno, hay que ver con cuántas personas... Y esta magnolia cobraba más de 100 millones... 110 millones más o menos, algo. 110 millones de guaraníos. ¿Mes? Sí, directora general del Departamento Jurídico de Itaipú Viraníos. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Y Abdo justamente destituye a la esposa de Beto Ovelar de Itaipú. Esto lo indica el Nacional, el diario de los lectores influyentes. El presidente Mario Abdo Benítez emitió un decreto oficial mediante el cual decidió destituir de su cargo a la esposa del senador colorado, Silvio Beto Ovelar. La señora es Iris Magnolia Mendoza, abogada, quien se desempeñaba hasta ayer como directora jurídica, un cargazo tenía, de la Itaipú Binacional lado paraguayo. Fue designado en su reemplazo el abogado Juan Rafael Caballero, como nuevo responsable del área legal de la represa, quien termina de esta manera su periodo como procurador general de la República. Y bueno, mientras nosotros hacemos estos cambios irrelevantes que no tienen ninguna importancia, Brasil planifica cómo evitarle mayor beneficio a Itaipú Binacional en los próximos 5 o 6 años. ¿Y cómo embromarnos a nosotros? No, no, no. Brasil no le embroma a nadie. Ah, no le embroma a nadie. Brasil hace valer sus derechos nada más, ¿verdad? Y su capacidad de poder de gerenciamiento y de obtener el mayor beneficio posible de la presa de Itaipú para ellos, ¿verdad? Sencillo el problema. Mientras nosotros estamos honestos... Bueno, pero se arroga la, digamos, la autodirección de todo este funcionamiento de Itaipú. Y es claro, porque nosotros estamos vendidos... Ellos hacen y cortan el bacalao, Brasil. Y nosotros, pues, estamos vendidos a los sueldos de la Itaipú Binacional. Ellos nos compran con los sueldos a nosotros, ¿verdad? Ah, sí. Lógicamente. Ahí está una cantidad de gente que no hace absolutamente nada y gana millones. Y Magnolia no trabajaba, che. Y no sé yo qué haría en el departamento jurídico, ¿verdad? Porque... Magnolia. La vamos a extrañar a Magnolia, ¿qué le decimos? Ella es una activista política también, ¿verdad? Ah, sí, activista. Magnolia Mendoza. Desde hace 30 años se viene premiando a los allegados, a los círculos de poder, ¿verdad? Con cargos de Itaipú Binacional, ¿verdad? Eso no es ninguna novedad, ¿verdad? No es novedad. Claro, lógico. En vez de preocuparse de la estupidez del subsidio del combustible, que iban a quemar 100 millones de dólares en 40 días... Un sueldo de Magnolia. Un sueldo de Magnolia no hace nada en 100 millones de dólares. Bueno, Petro, Par y políticos se quedaron ahora sin los subsidios. ¿Y qué va a pasar sin los subsidios para esta gente? Y no va a pasar nada, es lo que nunca tuvo que haber pasado. Es la realidad, volvemos a la realidad, al libre mercado. Ah, se vuelve al libre mercado. Claro, si Paraguay no maneja los precios internacionales. Encima somos unos rascas en materia de consumo, entonces menos posibilidades tenemos. Ah, sí. Claro. ¿Y cómo hay que planificar, entonces? ¿Cómo se planifican las cosas, según vos? Y bueno, las cosas se planifican como hizo Chile, por ejemplo. A ver. Chile creó un fondo para los guaybenes de la suba y baja del petróleo, ¿verdad? Que era un fondo de compensación, ¿verdad? Que lo hizo durante 20 años, ¿verdad? Pero aprovechó cuando el petróleo estaba abajo, ¿verdad? Y cuando tenía superávit fiscal. Entonces, se destinaba parte de ese dinero para ese fondo de compensación, justamente, que es lo que hacía, que en un momento dado, regule el precio del petróleo para que no afecte dentro de la inflación en Chile. Pero eso se hizo hace 20 años y se viene generando. Es una cosa que se viene permanentemente actualizando. No es como acá que hicieron cuando el petróleo estaba a 120 dólares barril. Eso tenés que hacer cuando el petróleo está a la baja. Y cuando tenés superávit. Entonces, se crea un fondo de compensación para poder estabilizar los precios cuando el mercado es muy volátil. Porque ahora tenemos un mercado muy volátil. En el momento que se viene... ¿Qué quiere decir eso? Y que hoy puede amanecer con 115 dólares barril y mañana con 87. Ahora tenemos 98 el barril. Y bueno, tenemos 98 el barril. Por eso te diría... Bacaron 4 puntos. No existe una normalidad en el mercado. El mercado actúa directamente a lo distinto de lo que pasa en el mundo. Pero me está preocupando algo, María Luis. ¿Qué va a ser sin sus 110 millones de dólares magnolia ahora? No, 110 millones de guaraníes. De guaraníes. ¿Qué va a ser magnolia ahora? Y habrá ahorrado, me supongo, algo. 110 millones de guaraníes. Habrá ahorrado algo. Menos, cada mes. Habrá ahorrado algo. Y aparte tiene el sueldo de su marido, de Silvio. ¿Ah, Silvio? Claro, que le va a ayudar seguramente ahora que no cobra más los 110 millones. ¿A Silvio le va a ayudar? Claro, lógico. Es su pareja. Es su pareja. Claro. Bueno, y los diputados que se autoasignan de nuevo cupos de combustible, dicen, en plena suba. No, pero ya de vuelta dijeron que no van a asumir, que no van a tomar los cupos de combustible. Ah, ellos lo mismo quieren cupos de combustible. No, ahora dijeron que van a dejar de lado de vuelta. Ahora mismo. Hace poco. Sí, ahora mismo también. Hace unas horas dijeron. ¿Y qué pretendían ellos con la suba de...? No, y los muchachos querían volver al cupo, pero parece que ahí lo de Honor Colorado, la parte que artista se rehusó a eso y los otros ya de vergüenza acompañaron también y dejaron sin efecto. Ah, sí. Claro. ¿O le pidieron algún consejo a Magnolia por ahí? Y a lo mejor. Ah. Bueno, decime una cosa. ¿Y cómo estás? ¿Vos viniste de tu casa amarilla? No, yo estoy asislado en Villaluz. Ah, está en Villaluz. No me ve a mí, no me hago yo, estoy en otra ala. Ah, bueno. Como el palacio es muy grande, ya no nos encontramos. No, decime una cosa. ¿Y viniste por qué vía de...? Por Pacheco vine. ¿Y cómo encontraste todo esto? ¿Asunción no está mejor, te parece? Asunción es lo que no sé cómo hacen los muchachos para seguir pagando el combustible. Están llenos de autos. Lo único que están llenos de autos. Siguen funcionando todos los... Cada vez hay más autos y por más que el petróleo suben. Esto es un país surrealista. No sé cómo hacen. Tendríamos que andar en bicicleta, ya no en un auto con el costo del petróleo. En bicicleta. Y vos, yo salí relativamente a una hora donde no hay tráfico. Estaba llena la... Allá había Colán, Pacheco y atrás de no sé de dónde. Ah, sí. Impresionante la cantidad de automóviles por la calle. ¿Qué hubiera...? ¿Se hubiera inspirado García Márquez acá? No, García Márquez se hubiese suicidado acá. ¿Por qué? Y porque no tendría forma de inspirarse por la realidad supera a la ficción. La realidad supera a la ficción. Claro, lógico, lógico. Se sentiría frustradísimo. Bueno, y mira, estoy viendo acá. La bancada de Honor Colorado renuncia a los vales de combustible. Bueno, esto sacó también... La ventaja que tiene la bancada de Honor Colorado es que nos tiene problemas de financiación. Ah, nos tiene. Y cuando vos no tenés problemas de financiación, puedes renunciar a cualquier cosa. Ah, sí. Y los otros no, los otros no tienen. Los otros tienen que hacer alguna magia para poder de algún lado quitar la plata. Alguna mafia. Y no sé si mafia, pero magia tienen que hacer, ¿verdad? Porque no laburan los tipos, entonces tienen que trabajar de mago. Tienen que duplicar el dinero de alguna manera. Con la magia, únicamente, porque los tipos no laburan. Tienen su sueldo de diputado, de senadores, y se van ahí dos, tres veces a la semana y después... Pero y Magnolia, que ganaba 110 millones de guaraníes. No, pero Magnolia no era diputado. Sí, no, ya sé, pero su marido era... Y bueno, el marido... Senador era el marido. Y bueno, tienen una... Senadores. Tienen una vasta trayectoria política dentro del Partido Colorado. Desde muy joven. Bueno, el Silvio, 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 Silvio es senador Colorado, Silvio Beto Nelar. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos... Los no cupos para los de honor colorado. A partir de ahora, la bancada de honor colorado de la Cámara de Diputados está a favor de eliminar los cupos de combustible para los legisladores. El presidente de la Cámara Baja e integrante de esta bancada, Pedro Aliana, adelantó que incluso los miembros de esta agrupación política entregarán las tarjetas de cupo al Ministerio de Hacienda. Mira, me parece muy biloable, muy interesante esto. Un buen signo de ajuste del cinturón o no es así. Hay que ajustar el cinturón en la función pública, ¿verdad? No, lo que tiene que venir es la reforma del Estado, como dijo Barreto. ¿Cómo se hace? Pero es muy sencillo acá. ¿Cómo dijo quién? Como dijo el licenciado Barreto. César Barreto. César Barreto, ¿verdad? Que la reforma del Estado tiene que empezar ya nomás, porque este es un Estado que no da más. Uno puede seguir metiendo gente en un Estado que cada vez recauda menos. Cada vez recauda menos. Es lógico. Entonces es un problema. Y bueno, ¿cómo se comienza? No solamente cada vez recauda menos. Y cada vez se endeuda más. Vos tenés dos problemas acá. Porque tenés que pagar la deuda. Y tenés que pagar los supernumerarios que tenés dentro del Estado. Entonces eso va a llevar a la Argentina, como la que va a entrar en un proceso inflacionario, que no vamos a poder atacar más. Sí, decime. ¿Y cómo se procede para esta historia de la reforma del Estado? ¿Cuál es el paso primero? El primer paso primero es un acuerdo político entre todos los partidos. Un acuerdo nacional para poder hacer la reforma del Estado. ¿Qué se plantearía en ese acuerdo? Y se plantearía la reducción de las secretarías que no tienen ninguna función. Y no solamente, y la meritocracia. Vos ganás de acuerdo a lo que sos. No que de repente tenés un tipo por la ventana y gané 31 millones de guaraníes y lo único que hace es pasar papeles. Claro, pasar papeles. Claro. Decime, y este caso de la siguiente, la otra chicana de Ramón González Daer, que traba su condena para que él siga libre. ¿Cómo vos? ¿Qué lectura le da a esto? Yo realmente nunca seguí la parte judicial porque soy reacio a los culebrones. Esto es un culebrón que nunca termina, ¿verdad? Pero el principal problema acá es la, digamos, la falta de transparencia en el poder judicial, ¿verdad? Y esto también los abogados mismos, ¿verdad? Los abogados lo que hacen es ceñirse a los códigos y chicanear hasta donde pueden, ¿verdad? De acuerdo a los procesos, ¿verdad? Hay un método para poder hacer. Ellos siguen esos métodos, ¿verdad? Entonces, ellos están en su función, en defender a sus clientes. Claro, por más que sea al Capone, el abogado tiene que defender a sus clientes. Lo tiene que hacer pasar por el primo del Papa Francisco. Ah, sí. Claro, lógico. Esa es la función del abogado. Yo no me había contratado a un abogado para que salga mi contra, por más que sea un delincuente. Ah, sí. Lógico. Y todo depende de quiénes quieren defender a delincuentes. No, no, vos podés defender a cualquier delincuente si tu profesión es esa. Eso no te deshonra que vos seas un tipo honesto dentro de tu profesión. Ah, sí, chico. Por supuesto. Pero ¿y cómo haces ese desdoblamiento? Y no es ningún desdoblamiento porque la función del abogado es defender, ¿verdad? Defender la causa de su cliente, ¿verdad? Defender lo indefendible. No, de ahí a que gane el proceso o pierda el proceso ya es otra cosa. Ahora puede ganar como puede perder, ¿verdad? Y la fiscalía lo que tiene que hacer es demostrar que realmente el cliente de ese abogado es un delincuente. Si no demuestra, entonces el tipo sale. Sencillo el problema. Bueno, y sigue tan campante entonces este Ramón González Dar. Dice que se va a postular para algún cargo ahí en la APF otra vez. Y puede ser. Acá todo es posible, ¿verdad? Pero realmente ese tipo de noticias no me interesa. Todo es posible. No me interesa ese tipo de noticias. Bueno, y ahora está también Tadeo Rojas, que va a ser candidato a gobernador central. ¿Lo conocemos a él? A Miguel Tadeo Rojas. Lo conozco de nombre, pero personalmente no lo conozco. Pero es ahí de la zona de mi zona de Aregua. Él es un hijo de un caudillo liberal de la zona de Aregua. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Héroe de la guerra de Chaco. Pero él es colorado. Claro, el padre también es colorado. El padre también era colorado. No sé si viste ahí el papá de Tadeo, pero era un caudillo ahí colorado de la zona de Aregua, ¿verdad? Pero vos dijiste que es un caudillo liberal. No, recién dijiste eso. Me equivoqué. Caudillo Colorado. Caudillo Colorado. Claro, héroe de la guerra de Chaco. Es combatiente. El padre de él fue un tipo muy conocido. Miguel Tadeo Rojas. Tadeo Rojas es un tipo muy conocido en Aregua. Ha sido intendente también de Aregua. Un tipo que tiene mucho arrastre dentro de Aregua. Bueno, y... Un tipo muy servicial también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Muy servicial, ché. Muy servicial. Y decime, y esto que está cambiando así rápidamente, esto que está pasando en Europa con Putin, dice que está inmerso en una lógica bélica, alerta al canciller de Austria. ¿Cómo está esa situación beligerante allá en Europa? No sigo mucho la guerra de Ucrania porque para mí la guerra de Ucrania es una cosa que ya está marcada, ¿verdad? Putin va a llegar hasta donde él quiere y los aliados que no son aliados de Ucrania, ¿verdad? Porque no son aliados. Los únicos que van visitan y le dan su... Le dan su... Una palmadita a Zelensky. Una palmadita de aliento, ¿verdad? Pero... A Zelensky. Pero técnicamente y operacionalmente no hacen nada, ¿verdad? Entonces, Putin va a llegar hasta donde quiere, ¿verdad? Porque los intereses están por encima de Ucrania, los intereses económicos que existen están por encima de Ucrania. Entonces, va a terminar hasta donde Putin quiera llegar, ¿verdad? Bueno, pero acá también me puedes ayudar con esto. Argentina, cambiando así de geografía, se adhiere a la nueva ruta de la seda china. ¿Qué es eso? Bueno, la ruta de la seda china es un proyecto que empezó ya antes de la era de Xispín y Xispín potenció eso, ¿verdad? Es el nuevo mecanismo de comercialización que va a utilizar China en los próximos 30 años. ¿El nuevo mecanismo de comercialización que va a usar China en los próximos 30 años? ¿Y de qué se trata esto? Y de un sistema de infraestructura para poder llevar sus productos y traer la materia prima que ellos necesitan. ¿Y por qué se llama así? Ruta de la seda china. Y se llama la ruta de la seda porque antes la ruta de la seda era famosa cuando los europeos venían a buscar todas las especies de la seda en Asia. Y bueno, pero la seda específicamente. Y bueno, no solamente la seda sino también las especies, ¿verdad? Y algunas de otras cosas más, ¿verdad? ¿Y ahora? Y ahora en vez de mandar especies van a mandar chip y otras cosas más, auto, bicicleta, 20.000 historias, todo lo que necesitan, computadora. Y también van a introducir la materia prima que ellos necesitan para poder fabricar sus cosas. Y Argentina también va a enviar su producto a China. Y también petróleo, claro. O sea, Argentina es un gran vendedor de materia prima a China continental. Aparte, no solamente eso. China continental tiene un sistema de canjes de yuan por pesos para el intercambio de materia prima entre Argentina y China, ¿verdad? Entonces, ahí, y no solamente, ahí tiene una inversión multimillonaria en el sistema ferroviario, por ejemplo. Y también China está mirando parte, ¿verdad? Las cuencas petrolíferas y gasíferas que tiene Argentina que no están explotadas. Sí, vaca muerta y compañía. Y no solamente eso, también las reservas de litio que tienen que son muy importantes para la batería de los autos eléctricos. Las reservas de litio. Claro. Están en el sur. Sí. Lo que pasa es que los proyectos, la mayoría de los proyectos, digamos, mineros chinos, no han sido muy exitosos fuera de China debido a la cultura de trabajo que tienen los chinos con respecto a la cultura de los países donde van. Entonces, hay generalmente mucha, hay mucha, digamos, diferencia. Hay mucha, hay mucha fricción. Entonces, generalmente los proyectos, ellos se dan cuenta que prefieren financiar y no explotar. Porque la cultura de trabajo china es totalmente diferente a la nuestra. ¿Cómo es la cultura? Y ahí trabajan 24 horas al día. Con un sistema de explotación que nosotros no estamos acostumbrados. ¿Y acá, regionalmente? Y regionalmente nosotros tenemos sindicatos, tenemos una cantidad de cosas, cosas que imposibilitan ciertas cosas para ellos, ¿verdad? Entonces, es mucho más difícil. ¿Pero Argentina va a sacar provecho de esta relación o no? Bueno, Argentina está tratando de quitar provecho de esa relación de hace más de 25, 30 años, vaca muerta, y no ha podido lograr, digamos, desarrollar el potencial que tiene vaca muerta. Todavía no la revivió la vaca. Y claro, porque el problema de China es la confiabilidad. ¿Ah, sí? Claro. O no sabe, ahí aparece un día y confijan de vuelta todo, nacionalizan, no sabe qué puede ocurrir. Entonces, la gente, la gente generalmente va con mucha cautela. Lo que siguen invirtiendo son los empresarios argentinos, a pesar de todo eso, ¿verdad? Hay varios grupos argentinos importantes en materia de explotación petrolífera y gasífera que están invirtiendo en vaca muerta. Bueno, con el duque de Areguá, 50 minutos de las 11, Asunción, mira lo que dice Nenecho, que dice que posterga las quejas por baches para la vuelta de Semana Santa. Le gusta la chipa a Nenecho, che. ¿Qué decimos? ¿Cómo arregla la situación de Asunción, de los desagües pluviales, etcétera? ¿Qué hay que hacer acá? Bueno, acá como primera vez... ¿Seguirá faltando? No, acá no hay que faltar absolutamente más nada. Ah, ya no hay que faltar. No hay que arreglar más ninguna calle acá en Asunción. Ah, no hay que arreglar. Hasta que no se solucione el problema de desagües pluviales, no hay que arreglar absolutamente nada, porque es una pérdida de tiempo. ¿Y qué hacemos con los 10.000 funcionarios ahí? Pérdida de tiempo y pérdida de dinero, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con los 10.000 funcionarios en la municipalidad? En la municipalidad. Y bueno, se les ponga a trabajar en los estudios de las cuencas hídricas, los arroyos y empezar a limpiar todos los arroyos y los cauces. Acá lo primero que hay que hacer es eso, un estudio hídrico de todas las cuencas, los arroyos de Asunción y de las ciudades aledañas que desembocan acá, ¿verdad? Para poder hacer el desagüe pluvial, que es fundamental, ¿verdad? Esta ciudad no aguanta más. ¿No aguanta más? No, no aguanta más. Vamos a tener esos problemas permanentemente con cualquier lluvia que vamos a tener raudales que las calles se vuelven intransitables. Entonces, si vos gastás, después de un día de lluvia, en bacheo, 200, 300, 400 millones de guaraníes en arreglar las calles, después de 8 días viene de vuelta una lluvia y tus 400 millones se van al agua. Se van al agua. Claro, no tiene sentido. ¿Y qué hace entonces la gente afectada? El problema de fondo es el desagüe pluvial. Lo que tiene que hacer la Municipalidad de Asunción es un plan de desagüe pluvial para los próximos cuatro años y empezar no ayer. Ante ayer tiene que haber empezado. Y exigirle al gobierno central que le avale para poder conseguir un crédito o aliarse con el sector público-privado o alguna forma de conseguir financiación para poder hacer, solucionar ese problema. Asunción es una ciudad, se puede convertir en una ciudad magnífica, hermosa, pero necesitamos unas pequeñas cosas entre ellas, el desagüe pluvial, que no es absolutamente nada. Si van a quemar 110 millones de dólares en combustible en 30 días, esas platas le podrían haber dado la Municipalidad, ya lo que le deben y se empieza una parte del problema. El sueldo de Magnolia, nomás, mi hijo. Bueno, pero esas son cosas que están dentro de Itaipú y Nacional, que tiene un presupuesto totalmente independiente, en lo cual nosotros no tenemos injerencia. Entonces, ¿qué hacemos con la queja de la ciudadanía acerca de los baches? Y acá lo que tiene que hacer en hecho es impulsar la obra de desagüe pluvial, impulsar lo más rápido posible. Impulsar. Lo más rápido posible que la obra de desagüe pluvial se empiecen acá dentro de Asunción. Y lo más rápido posible es ¿cuánto tiempo? Y lo más rápido posible, yo diría... O sea, del dicho al hecho, de comenzar a trabajar y de terminar. Esto tendría que en seis meses tener un plan totalmente elaborado para empezar las obras el año que viene, por ejemplo. Empezar ya las obras el año que viene, sobre todo ya empezar en las cuencas más, donde más dificultad hay, donde más problemas hay, empezar por esa zona y después ir haciendo en forma, en forma, digamos, paralela a las otras obras que se necesitan, ¿verdad? Eso es fundamental. El que va a pasar a... Con esa campaña, en el hecho, si llega a hacer eso, es presidente de la República. ¿Te parece? Por supuesto. ¿Puede llegar a presidente? Claro, sin ningún problema. Sin gastar ningún peso en su campaña política. La campaña política está demostrada ahí, en la gestión y en el hecho. Si es que concreta... Si es que concreta eso. Lo del desagüe pluvial. Claro, es una obra que justamente puede llegar a terminar cuando él termine su mandato. Todo el sistema desagüe pluvial de Asunción, ¿verdad? Y lanzarse a la candidatura para la presidencia de la República, le van a votar, sin problema. Un problema que se viene arrastrando hace más de 30 años, que nunca se pudo solucionar. Ahora es peor todavía, porque vos salís a la calle... Más de 30 años. Vos salís a la calle y podés no regresar nunca más a tu casa. Amanecer en la... Aparecer en la Bahía de Asunción, o en cualquier lado. O ahogado en una boca de tormenta. Ahogado, sí. En una boca de tormenta. Es terrible. Es terrible, porque a la gente, y lo peor del caso que hoy en día las lluvias se forman en minutos, duran nada más que una hora, una hora y media, pero con una capacidad terrible de caída de agua que hace que se inunde en 15, 20 minutos. No te das tiempo a nada. Es sorpresivo. Es como si fuera que te viene un desmoronamiento, un desmoronamiento. Aluvión. Un aluvión, ¿verdad? Y vos estás ahí abajo, no hay forma de salvarte. No te das tiempo para nada. Decime, Duque de Areguá, Mario Luis Peña Ferrario. Esta cuestión de Itaipú, vos conocés también ese tema. Sí. ¿En qué se está? ¿Qué se debe de hacer? ¿Y cómo tenemos que prepararnos nosotros si hay algún tiempo todavía? Y bueno, lo que se tiene que hacer es lo que en principio largó como un globo sonda el presidente de la licitación internacional de los mil megavatios de potencia que Paraguay va a disponer en el 2023. ¿Ah, sí? Claro. Paraguay no tiene otra salida más que utilizar su energía. Y mientras no utilice su energía, estamos en la despensa de los brasileños que no van a pagar lo que ellos quieren pagar, ¿no, verdad? Así de sencillo. Porque Brasil tiene bien definida su política tarifaria, ya no más. No de ahora. Hace cuatro años ya tenía definida la tarifa. Venían haciendo el oído a estos huiratavos que piensan que Brasil va a ceder porque acá el presidente Bolsonaro le sonríe acá a los muchachos más de la cuenta, negativo. Ah, sí. Ellos tienen definida directa... No solamente definida, sino que ya bajaron la tarifa, ¿verdad? Bajaron la tarifa. ¿Por qué bajaron la tarifa? Porque bajó 20% ya la deuda de Itaipu este año. Sí, claro. 20%. Claro. Entonces ellos bajaron 20% la tarifa de Itaipu, ¿verdad? Y ahora con toda esta lluvia que volvieron a tener, se recuperaron prácticamente en la mayoría de los niveles de los estanques de las hidroeléctricas, ¿verdad? Lo cual hace que desliguen las turbinas a gas que tenían. Y al desligar las turbinas a gas, automáticamente el costo de la energía hidroeléctrica es mucho más barata que el gas. Y eso también que baje la energía en varias regiones del Brasil de Huelva. Decime, esto del... ¿Cómo que se llama? Esta de las... Esa cuestión es que suben y baja. Exclusas. Las exclusas. La exclusa navegación. Esas exclusas están contempladas en el tratado. En el anexo B. Anexo B. ¿Y por qué hasta ahora nadie movió un dedo? Hablo de las autoridades paraguayas respecto a eso, porque a nosotros nos conviene eso. Por la voz que estamos con el... Estamos con la comisión de... La comisión, digamos, patriótica de Itaipú Binacional que se formó con no sé cuántas personas. No pudieron llegar a un acuerdo entre ellos, ¿verdad? Y imagínate vos que esto es la anexo B que se viene arrastrando desde que se firmó el tratado y nunca le dieron mucha bolilla ni la parte en la época de Estrona tampoco no se le dio mucho hincapié a eso, ¿verdad? Y menos esta gente que está abocada solamente a mantener el esquema administrativo de Itaipú como un coto político para poner su gente. Magnolia. Y bueno, ellos no son de Magnolia. Nunca se fueron a negociar ellos el problema del anexo B, ¿verdad? Nunca presionaron con el anexo B. Pero así no va a ser nada mientras vos no presiones, ¿verdad? La única presión que tiene Paraguay es exigir eso, por ejemplo. ¿Y por qué le va a convenir a Paraguay eso de las esclusas? Y eso va a convenir a Paraguay lo de las esclusas porque va a poder desalijar prácticamente todos sus productos del Alto Paraná a través de ríos, ¿verdad? Durante todo el año. Durante todo el año, ¿verdad? A un costo mucho más bajo. Y no depende de la cantidad de agua que se tenga o no. Y no, lo que pasa es que la exclusa navegación justamente hace eso que regule, ¿verdad? El nivel del agua, ¿verdad? Y la posibilidad de que vos mantengas un cierto nivel todo el año. Pero eso no va a perjudicar el, ¿cómo se llama? El funcionamiento de las 20 represas, de las 20 turbinas. No, con esa teoría. Entonces, no se hubiese planteado nunca dentro del proyecto de las esclusas navegación si iba a perjudicar a la generación. Eso no entiendo. ¿Por qué está ahí en el proyecto y no se hace? No se hace porque Paraguay no exigió, ¿verdad? Y a Brasil no le interesa. Eso no interesa a nosotros. Ah, ¿no le interesa? No le interesa a Brasil eso. Porque Brasil no desalija su producción por el Paraná. Desalija por otro lado. A ellos no le interesa eso. Eso era una compensación que se hacía para Paraguay justamente. Pero si nosotros no dependemos... Y nosotros, ¿qué se hizo? ¿Eso se estableció para beneficio nuestro? Claro, para beneficio para nosotros. Si nosotros no lo exigimos, entonces... Pero, por supuesto, los brasileños... Es letra muerta ahí, letra muerta. Claro, letra muerta. Sí, letra muerta. Letra muerta, totalmente. Y ahora lo que Paraguay tendría que haber exigido, ya que Itaipú vuelve a tener, ¿verdad?, digamos, deuda cero, poder hacer esa obra, ¿verdad? Que se vuelva a endeudar Itaipú, que es una obra que... No sé cuánto sería el valor de ingeniería en este momento, ¿verdad? Pero es un valor importante, la cual Itaipú tiene la capacidad de conseguir un crédito no en 24 horas, sino en dos segundos. ¿Ah, sí? Claro. ¿En dos segundos? Claro, porque la generación que produce Itaipú, ellos aseguran con parte de su generación que van a pagar la deuda. Eso te dan la plata. Y no solamente eso. Siendo una empresa verde, consiguen dinero a muy baja tasa de interés a nivel internacional. Muy bien lo que decís. Y por qué no se hace eso, entonces. Y no se hace porque la gente está más preocupada en Magnolia y en la rencilla política interna. Ah, sí. Que es lógico. La gente está más preocupada en eso. Claro, los que manejan el país están dedicados a otra cosa, no están dedicados a la... No están dedicados al país. No, lógico, no están dedicados al país y a las cosas que... Están dedicados a sus respectivos bolsillos. No, están dedicados a sus respectivas campañas políticas que van a asegurar el poder durante los próximos cinco años y también el poder económico a través de eso, ¿verdad? Porque yo no entiendo yo de otra manera. Para una diez Magnolias más. Y seguramente. Ah, sí. Porque hace rato hubiéramos hecho lo de las inclusas. Pero eso se tendría que haber hecho hace 30 años, ¿no? Ahora. Y ahora que necesitamos más que nunca la... No solamente eso, sino que entramos en una etapa en la cual el clima es también errático. Entonces también eso es muy importante. Catorce minutos de las doce con el duque de Areguá y Mario Luis Peña Ferrario. Y estamos con esto de Itaipú, ¿verdad? Estamos con lo de Itaipú. Le escuchaste al economista y ex ministro de Hacienda César Barreto. Sí, lo escuché ayer, lo escuché. ¿Qué te pareció lo que dijo? Muy bien, estuvo lo que... Yo no comparto con él es que Paraguay se ponga en la posición de mantener los precios de la tarifa de Itaipú actuales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿En qué aspecto? No, no hay forma de mantener eso porque Itaipú Binacional es una empresa en la cual está bien establecido en el tratado, ¿verdad? Que vende energía a costo, ¿verdad? No es una empresa que genera utilidad, ¿verdad? Entonces los brasileños se fijan directamente en ese... se centran en eso para poder hacer cumplir lo que dice el tratado, ¿verdad? Lo que dice el tratado. Y el tratado dice que llegado un momento hay que bajar el costo. No, a medida que baje el costo de producción se baja la tarifa. Se baja la tarifa. Automático. Y esto señaló ya Bolsonaro. No, esto ya viene señalando... No, 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 ya sé, pero ahora, en abril, creo que el 16... Claro, señaló ya Bolsonaro porque... Van a dar el primer paso para... Porque bajó ya 20% la tarifa. El costo financiero bajó en un 20%. Bueno, y cambiando de tema y después de vuelta a Itaipú, urgente, tras la audiencia de imposición de medidas, la jueza María Elena Cañete determinó la prisión domiciliaria para el gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, y una caución de 1.500 millones de guaraníes. El caso este tan sonado de Hugo Javier, la jueza María Elena Cañete otorgó arresto domiciliario y una caución de 1.500 millones de guaraníes al gobernador de Central, Hugo Javier González, el número 2. ¿Qué decimos? Y bueno, la mayoría de las instituciones están salpicadas por actos de corrupción, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco esta gente no solamente no realiza las obras, sino que no realiza las obras y la forma que lo hacen, lo hacen de forma burdamente, entonces salta enseguida este tema y no hay forma de poder atacar, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Y tiene que haber alguna sanción para que la gente realmente se dedique en... ¿Qué tipo de sanción? ¿Devolver el dinero? Y yo creo que la parte... O robar nomás y listo. Yo creo que la parte que más golpea a la gente es la parte económica. Yo diría devolver el dinero, confiscar sus bienes. Y se queda así tan campante. Y se queda así como entró. Así como entró. Limpio. Se queda limpio. Claro. Pero eso es limpio, digamos. El hecho de robar y devolver, después queda uno limpio otra vez. Y yo no sé, no, yo el robo... A través de ese tamiz uno pone... Yo realmente la parte jurídica no manejo, ¿verdad? No manejo mucho, pero yo creo que una vez que se comete el delito, por más que vos devuelvas el dinero, el delito ya está hecho, ¿verdad? Eso no nos purga. No es como en Estados Unidos y en otros países donde vos podés con la fiscalía negociar, ¿verdad? Entonces llegada a un acuerdo y te compensa la pena, ¿verdad? Pero acá no tenemos esa figura. Bueno, Itaipú, rápidamente, 17 de las 12, Itaipú, ¿qué tenemos que hacer para Itaipú? O por Itaipú. Y con Itaipú no tenemos absolutamente nada que hacer, más que traer la energía que nos corresponde a nosotros y vender... Sí, bueno, pero está hablando de lo que dijo César Barreto ayer. Ah, lo que dijo César Barreto es que él es partidario de mantener el costo de la energía actual, ¿verdad? Cosa que no va a ocurrir. No va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Por qué? Y no va a ocurrir porque eso está en el tratado. Tipificado. Tipificado, no sé que se modifique eso, ¿verdad? Y Brasil ya tiene su postura definida, ¿no? Ahora hace tiempo. Bolsonaro ya dijo que la energía va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Va a seguir bajando, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿Itaipú es de Brasil? No, Itaipú no es de Brasil. O también nos pertenece a nosotros. Sí, pero lo que pasa es que Paraguay nos puede exigir una cosa que no es viable. ¿A que no es viable? Claro. Vos está exigiendo de que la tarifa no baje, se mantenga al precio actual, ¿verdad? Y esa diferencia de dinero, la mitad vaya al Brasil y la otra mitad vaya al Paraguay, ¿verdad? Pero eso los brasileños no quieren. Los brasileños quieren una energía barata y el tratado dice que Itaipú es una empresa que vende a costo su energía. No genera utilidad. No genera utilidad. Y entonces es muy difícil ir contra eso. Hay que modificar el tratado para eso. O modificar el anexo. Costa que los brasileños no van a permitir. Bueno, y vamos a Europa nuevamente. Los marines ucranianos dijeron que van a resistir hasta el final en Mariupol. Esa ciudad atacada ahora por las tropas prorrusas que tienen rodeado el puerto último bastión de los defensores. Un miembro de la brigada número 36 dijo que se está quedando sin suministros. Estamos agradecidos a todos los que creyeron y siguen creyendo en nosotros. Día número 48 es hoy de la invasión rusa a Ucrania. Y al menos 8 muertos y 19 heridos resultado todo esto de los bombardeos en la ciudad de Kharkiv, allá en Ucrania. Y Vladimir Putin, por su parte, defendió la invasión a Ucrania pese a las masacres de civiles. Los objetivos son totalmente claros y nobles, dice Putin. ¿Y Ucrania qué decís? Para él son claros y nobles y para los otros son una masacre. Para él son claros y nobles, matar a civiles. Y no, la guerra mata a los que encuentran, no solamente a civiles, ¿verdad? ¿Ah sí? Claro, preguntarle a los americanos en Irak, en Afganistán. ¿Afganistán? Preguntarle a los franceses cuando invadieron en la época de Gol. ¿Argelia? Argelia, claro. Lo que hicieron, los ingleses lo que hicieron en África. ¿Ah sí? Y los austriacos lo que hicieron en el Congo belga. ¿Ah sí? Entonces, si nos vamos un poquito atrás en la historia, te das cuenta que todos hacen la misma cosa, ¿verdad? O sea, que sigan muriendo civiles. Por supuesto, en Vietnam no hace poco, no solamente los americanos, también los franceses, en Indochina. Bueno, y mira, Japón congeló los activos de 398 ciudadanos rusos, entre ellos las hijas del presidente Vladimir Putin. Congeló activos de 398 ciudadanos rusos, cerca de 400, entre ellos las hijas del presidente Vladimir Putin. Esto ocurrió, según el ministro Fubio Kishira, de Japón. Ese país congeló los activos de casi 400 ciudadanos rusos, entre ellos las hijas del presidente Putin. Y Ucrania describe efectos de posibles armas químicas, también. ¿Qué vos decís? Bueno, eso es una historia que se viene hace tiempo. Así dijeron también en Irak que Saddam tenía las armas químicas y cuando invadió no encontraron nada. No encontraron ni... ¿Cómo lo encontraron a...? Y no encontraron la famosa fábrica de productos químicos. ¿Y cómo lo encontraron a Saddam eso ahí? ¿En dónde lo encontraron? Y lo encontraron ahí cerca de Bagdad, me parece que estaba escondido en un túnel y... Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Como un topo. Ucrania describe efectos de posibles armas químicas y Marine Le Pen, la que pretende llegar a la presidencia de Francia, dijo que si gana las elecciones en su país, buscará cambiar las reglas de la Unión Europea. ¿Qué vos decís? Bueno... Marine Le Pen. Estaba viendo ayer justamente un noticiero, un noticiero francés. Sí. Hay un gran descontento en la población francesa, tanto contra Le Pen como contra Macron, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente, gran parte de la gente no fue a votar, pero la gente que votó quiere un cambio. Quiere un cambio. Y el cambio no se reflejó en ningún candidato. Así que yo creo que estas elecciones son las últimas elecciones de Macron. Y muchos dicen que Macron no entiende al pueblo francés todavía, no lo entiende. El pueblo francés necesita otras cosas y Macron no da lo que... El gobierno de Macron no satisface las necesidades del pueblo francés. No llena las expectativas. No llena las expectativas. Buscan un cambio más radical. ¿Y en New York? No confían ni en la derecha, ni en, digamos, la... ¿La izquierda? No, no, no sé si es de izquierda porque no. El partido de Macron es un partido de centro-derecha, me parece que no es de izquierda. La otra es extremista, ¿verdad? Sí. La otra es de ultraderecha. Marine Le Pen. Es de ultraderecha. Bueno, y en Nueva York hubo un tiroteo en una estación de metro de esa metrópolis y reportan al menos 16 heridos. Los disparos fueron realizados en una estación de Sunset Park en Brooklyn, en New York. El presunto atacante llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción. Y en el lugar se hallaron dispositivos explosivos sin detonar. O sea que heridos hasta el momento, 16 en esa estación de metro de New York. Y la Casa Blanca alerta de una inflación extraordinariamente elevada en marzo, dice. Y sí. ¿Qué va a pasar ahí? No va a pasar absolutamente nada. ¿Pero cómo si se va a elevar la inflación? Y la inflación a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos. Es la consecuencia de la emisión permanente de plata en el mercado. ¿Ah, sí? Claro. Las guerras hay que financiar con algo, los déficits hay que financiar con algo. Y hay un revuelo también. Y se emite dinero, chao. Eso pasa en Europa y pasa en Estados Unidos. Y no solamente eso, con esta cuestión de la suba del petróleo y la suba, la caída de la producción de los commodities, hizo que la inflación empiece a subir. Las materias primas han totalmente, digamos, desastabilizado los mercados. Esta suba, digamos, prácticamente al doble. Las hojas están 600 y pico de la tonelada, de 300 y pico que estaban. Bueno, mirá esta información que proviene de Moscú. Vladimir Putin purgó a 150 espías del FSB tras el fracaso de la toma de Kiev. Durante la invasión a Ucrania pertenecían al quinto servicio, una división encargada de desestabilizar, desestabilizar al gobierno de Zelensky, mediante el apoyo a figuras políticas pro-rusas. Su ex jefe, Serguéi Beceda, fue arrestado y trasladado a una cárcel usada durante la gran purga de Stalin. Bueno, y FSB, ¿qué es, Che? FSB. Y debe ser una sigla de un sistema de seguridad, de una institución de seguridad que tiene Rusia. Que tiene Rusia, que tiene Rusia. Así como la NSA en Estados Unidos y la CIA también en Estados Unidos. La CIA. Y la NSA. La NSA. Servicio Federal de Seguridad, dice. Ahí está. De Rusia. Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia. Es una especie de ferrería. Bueno, o sea que purgaron 150, ¿ves? 150. Espías. Qué bárbaro. Está tomando medidas este señor y también se toman medidas en Brasil. Hay un revuelo allá. Por compra de Viagra para el ejército, Mario Luis. ¿Qué pasa ahí? A ver. En Latinoamérica es un país maravilloso porque no pueden entender yo cuál es el tema de comprar Viagra para el ejército. Y aparte tampoco no es una cosa para alarmarse. Ah, sí. Nos estamos yendo. Muchas gracias, Mario Luis. Nada, gracias a usted. Un saludo a la audiencia.